Así comunicamos ya a Gaby con nosotros, Gabriela Galeas de El Hilo, ella sí tiene TikTok, Gabriela gracias por acompañarnos y yo les comentaba a Rosendo y a Cristian que este es un tema serio, las mujeres en este país no encuentran hombres para poder formalizarse, para tener un hogar, para tener un noviazgo serio. Y podría ser igual del lado de los varones, que los varones encuentran mujeres para formalizarse porque ahora ahí andan un montón de damas con todo el respeto pelándose. Y un hombre también pelándose. Yo conozco varias... Hay que meter la tijera y que corte igual. Yo conozco varias damas que dicen lo siguiente, yo no quiero compromisos serios. No, y así lo dicen. Y Gaby ha de tener amigas de igual forma, Saraí, Chendo, que yo no quiero compromisos serios. Pero hay más hombres que piensan así. Pero hay más hombres que piensan así. Gabriela, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia? Y hoy lo comentamos con varias mujeres, no solo con una. Sí, creo que sí hay mujeres que en sí no se quieren comprometer, pero por la misma experiencia de haber conocido un montón de hombres hoy en día que no se quieren comprometer. Y se lo digo con propiedad, soy una mujer soltera de 30 años que se ha enfocado en muchas etapas y en realizarme como mujer en otras áreas de mi vida. Porque sentimentalmente a un hombre hoy en día le cuesta mucho tomar esa decisión. Yo creo que porque no tienen quizás la suficiente, es cierto, la suficiente responsabilidad afectiva para ser claros y decir que quieren. O sea, si solamente quieres estar un rato con alguien o no quieres formalizarse, claro. Pero a veces, porque sí quieres estar con una persona y sos egoísta y solamente pensas en tus intereses, no sos claro. Y no le decís que realmente lo que buscas. Entonces al final, como no tenés, no sos responsable de tus acciones, no sos claro con la persona y no se puede concretar algo. Y el problema aquí, Gabriela, es que estamos saliendo muchas mujeres profesionales y que llega un punto en que necesitamos compartir esos triunfos. En que necesitamos tener esa conexión con una persona y que ahora es muy difícil porque no hay formalidad o muchos de ellos ya están casados, como decimos nosotros en el argot popular, o ellos tienen otra preferencia sexual o simple y sencillamente no quieren compromiso. No son claros para decirnos y a veces sí, nos podemos realizar en muchas otras áreas. Podemos estudiar, que sacar nuestra maestría, que tener nuestra independencia económica. Pero llega un punto en que sí queremos compartir esos logros con un hombre, pero no los encontramos hoy en día. Todos los buenos hombres hasta el momento ya están casados, que es el caso quizás de tus dos compañeros que ya son hombres comprometidos. A ver, Gabi, ¿qué experiencias has tenido como mujer de esos hombres que tal vez tú dices, no, me interesa, voy a formalizarme, y que a la larga te das cuenta de que solo te utilizaron o que simple y sencillamente te llenaron de emociones? Yo creo que no se deciden, Sara, no se deciden que realmente quieran y a veces se sienten amenazados al ver una mujer independiente, al ver una mujer que no los necesita realmente para que las mantengas económicamente, sino que solamente compartir cosas que tengan más valor. Yo no necesito un hombre que me dé dinero porque yo me lo doy trabajando todos los días, 12 horas diarias. Entonces necesito que me des cosas más importantes y a veces creo que le temen a eso. ¿Será que hay mucho cobarde, Rosendo, Cristian, que se sienten intimidados? ¿Ustedes alguna vez se sintieron intimidados por una mujer? ¿En qué sentido? ¿De que tal vez ella era superior a ustedes? ¿En el aspecto de que trabaja, de que es profesional? No, Dios, por lo menos no. Mi esposa es inteligente, trabaja, me ayuda con los gastos de la casa. Yo no me siento cobarde ni minimizado. No, ahorita no, porque ya estás casado. Al contrario, ¿por qué? Porque hay hombres que les dan miedo, pues, no, a esta mujer. Hay hombres que les dan miedo, claro. O el ego no les puede, pues. No, porque el éxito va a ser en conjunto, el éxito va a ser de los dos. Exacto, exacto, de los dos, pero hay hombres que no lo quieren compartir, por eso le digo a Saraide que ahora cuesta encontrar un buen hombre, que es el caso de ustedes dos, o sea, ya no se encuentra un hombre con esa madurez que ustedes tienen de poder compartir, de poder compartir este éxito con alguien, o sea, es muy difícil poder encontrar un hombre responsable hoy en día. Pero, ¿qué le han dicho a Gaby? ¿Qué le han dicho a Gaby? Una mujer muy guapa. Póngale el tuit, yo lo voy a leer. Vamos a ver, dice ahí, me costó 40 borracheras, tres viajes, dos cortes de pelo, y si hay tinta y eso es carísimo. Un año de terapia y le escribió hola, dice. Y solo me escribió hola. Le voy a contar que cuando las mujeres tenemos problemas o estamos cerrando ciclo, nos cortamos el pelo, ¿verdad? ¿Cómo? Es algo de las mujeres. Ya cerró ciclo. Sí, es que así cerramos ciclo, Echendo. Bueno, yo no podría hacer eso porque yo tengo pelo. Sí, me apareció aquí. Bueno, se corta las barbas de la deda. No, nada, Sara, ahí. Bueno, mejor siga, no voy a entrar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el tuit? Bueno, el tuit sí fue algo como un meme, algo de risa, pero creo que la inestabilidad a veces hay personas inestables, como lo que menciono, que a veces te dejan de escribir y simplemente esa es su forma de alejarse. O sea, no son claros y no te dicen, no, mira, no quiero seguir compartiendo con vos por esto, porque no me gustó esto, porque no pensamos lo mismo, porque nos sentimos igual, porque no buscamos las mismas cosas. No, simplemente se desaparecen y te hacen ghosting, que hoy en día es muy normal que te hagan ghosting. Gabi, aguárdenos un momento, señorita, porque está interesante el tema y ya vamos a seguir abordando. Y con Chendo nos vamos a hacer más afortunados, porque vamos a ganarnos la loto en este momento. Sí. Nos vamos a hacer más interesantes. ¿Qué número le has puesto? Ustedes denos un número, un número. El 7. El 7, vamos a dar el 70 o el 07. Vamos con la loto, ya regresamos, Gabi. El 21. Vimos con este tema que resulta interesante, me escribió aquí la doctora, la doctora Lucy Bu. No saben ahora muchos varones que quieren y desconocen también la naturaleza de la mujer. La mujer normalmente es mucho más madura. Hoy en día se preparan para enfrentar obstáculos. Muchos varones no. Lo primero que deben tener claro es propósitos en la vida. Y eso parece que no existe hoy. Y aquí creo que es en ambos lados. No solamente a nivel de las damas, sino que también de los caballeros. Y el otro punto es que ahora cuesta encontrar varones. No, y mire, y hay más varones, hay más mujeres que varones. Soy leonidas, dice. Soy leonidas. Sí, Gabi, adelante. Y los que parecen varones no son varones realmente, entonces estamos más en casa todavía nosotras. O sea, porque una vez es lo que eres como pareja, pero él te quiere como amiguis. Porque al final su orientación sexual no es que te gustan las mujeres, sino que se quieran acercar a vos para que les presentes a sus amigos hombres. ¿Y cómo le gustan los caballeros a Gabi? Y que conste que no le estamos buscando novio a Gabi. Lo que pasa es que ella está en función aquí de muchas mujeres que quieren tener una relación y no pueden. Aquí tengo a un hombre. Solo aquí tenemos cuatro. Solo le voy a presentar a un hombre trabajador. Venga para acá, José Pueblo, venga. No, ella está casada. Trabajador. O sea, tiene derecho. O sea, tiene derecho. O sea, tiene derecho. O sea, tiene derecho. O sea, fíjese que estamos como un tema serio. Míralo ahí. Mire, este hombre es trabajador. ¿Quién es lo soltero de acá? Míralo. No, está casado. Míralo. ¿Qué le parece? Mire el perfil griego. Ah, para el otro lado. Ah, no, pero es un movimiento ya. ¿Dónde lo que está hablando de ahí? Retíralo. No, 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 no. Vamos a hacerme a mí. ¿De aquí cuántos solteros hay? De aquí, a ver, ¿solteros? Es que aquí están viendo el partido. Es que estamos. ¿Solteros? No hay solteros acá. ¿Solteros? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué advierten? Usted que es una joven de farándula y que se relaciona con sectores diferentes de la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tan poco compromiso? Y yo digo de ambos lados. No solamente del caballero hacia la dama, sino también de muchas damas. Hacia los caballeros que ahora tienen otro tipo de preferencias y más andan en propuestas a nivel de redes sociales. Y hay mujeres también que les gusta otro tipo de relaciones con mujeres. Sí, también. Es que en el mundo ahora está más alta pareja. Pero hay más mujeres, entonces es válido. ¿Cómo va? Hay más mujeres. Y ahora no hay todas, todas, todo después. El problema de todo es la falta de responsabilidad afectiva que tienen hoy en día. O sea, las personas, o sea, que no sos completamente claro de lo que querés. Si querés algo casual, decilo. No tenés por qué engañar o por qué no ser claro solamente para lograr tus objetivos egoístas al final. Sino que tenés que ser claro. Si estás conociendo a una persona con la intención de solamente compartir con ella un par de noches, sé claro. Aquí me dice Alexi García, aquí estoy yo, dice, soltero en el Andique Lempira. En las tierras. Hay que estar lejos. Está largo, tiene que venir, decía Tegus. Soy Leónidas. Tiene que venir para acá. Ya casi tengo 25 años de casado y me va a tener que aguantar la esposa porque yo no creo en el divorcio. Los dos trabajamos, ella en el negocio y yo pintando, dice este mensaje. Bueno. Guau. El compromiso que tiene este caballero. Sarai y Gaby, ¿conocen alguna mujer sincera, honesta y trabajadora que quiere una relación seria? No me importa su nivel académico, nos dice este mensaje. ¿Qué les parece? Sí, sí, conozco. Varias amigas mías son mujeres sinceras, estudiadas, trabajadoras y que no han conseguido hasta el momento un buen hombre a su lado. Ahora, Gaby, también, y se lo voy a plantear como lo he escuchado también con otros amigos. No es que muchas veces se busque esta relación seria en los lugares donde no se debe, redes sociales, discotecas o en lugares donde no se va a encontrar una persona. Sí, sí. Eso tiene toda la razón, Cristian, o sea, de toda la razón. Si vos querés buscar una relación seria, tenés que saber dónde vas a buscar a esa persona. No lo vas a buscar en una noche de copas, en una noche loca. Sí. Tenés que ir a lugares que realmente te van a favorecer a conocer a una persona con tus mismos ideales, con tus mismos valores, con tus mismos sueños y metas. ¿Y qué experiencia ha tenido Gaby? Por ejemplo, si yo he querido conocer o he conocido muchachos serios, yo los he conocido en lugares serios, en lugares de trabajo, en reuniones de trabajo, en iglesia, no en fiestas o en bares. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela Galeas, presentadora del Hilo. Ya para concluir, Gaby, ¿usted qué opina de la eliminación del TikTok por temas de seguridad en Estados Unidos y que tal vez se quiera replicar esa idea aquí en Honduras? Usted tiene TikTok, ¿cierto? Tengo TikTok, pero no lo utilizo tanto. Mi red social es más Instagram, Facebook y Twitter. Creo que TikTok es más de la última generación de los centenials. Yo creo que es la responsabilidad más de los padres. Si tu hijo adolescente o si tu hijo joven no tiene la madurez adecuada para mantener una red social, entonces prohibísela o controlásela. Pero si ya se tiene la edad adecuada y lo vas a manejar con responsabilidad, creo que no es necesario cerrar la red social. Pero solamente manejarlo con responsabilidad. Los padres de familia que al final es el consejo que todos deberían de hacer, o sea, manejarle y controlarle la red social a un joven que no tenga la mentalidad adecuada para tenerla sola. Antes de que nos vayamos, bueno, tenemos una llamada de Ciguatepeque. Adelante, antes de que nos vayamos con Gaby. Muy buenas tardes. Hola. Mi nombre es Eduardo. Ah, Eduardo. Y quiero decirles que el asunto del matrimonio es algo serio. Es instituido por Dios. Y lo que pasa en este tiempo es que las muchachas andan buscando hombres bonitos. Y ese es el problema. Ahí está la dificultad. Sí. Andan buscando hombres guapos. Sí. Y esos no dan nada, ¿verdad? Yo soy ingeniero, tengo una maestría en maquinaria agrícola industrial y trabajo muy duro. Estuvo casado 52 años y gracias a Dios por la esposa que me dio. Bendiciones por su matrimonio. Qué bueno, 52 años. Y algo que comparto con usted, don Eduardo, es lo siguiente. Ahora se ha olvidado lo que significa un noviazgo. Un noviazgo es conocerse para casarse. Pero ya en el noviazgo ya comienzan a tener relaciones sexuales. Entonces, como que ya la cuestión se ha distorsionado. Ya no se manejan los tiempos que deberían de manejarse. ¿Don Eduardo? Bueno, cerramos el otro gran detalle. Es que hay muchos que, mire ese bárbaro, es que hoy ya está declarando en los juzgados de San Pedro y ya salió. Oiga, me decía, ya salió y decía su defensa de que ya no era nada de ella, pero que todo había sido un malentendido. Después de haberla casi asesinado. Era la repartición de sope, muñecas. Gabi, gracias por habernos acompañado. Saludos a Miguel Azú. Y le voy a enviar, por favor, eso es lo que quiero que me le diga a Betty. Yo le conozco muchos secretos, solo dígale así. Aquí sabemos todo de él. Dice Cristian Morazán, Betty, que le conoce, no, pero en serio, dígaselo. Pero mándale un beso porque... Y va a ver la cara que va a poner. Dice Cristian Morazán que le conoce muchos detalles y se los puedo arreglar en cualquier momento. Pero mándale un beso porque ella la vez pasada le mandó un beso. Un beso para Cristian, dígame. Un besito para Cristian. Díganle que aquí sabemos, aquí no es el hilo, aquí es la madeja. El hilo de Pepe. Sí, aquí le sabemos todo a ella. Bueno, yo le voy a decir entonces a Beatriz y miren, bueno, como decía la llamada... Se va a poner nerviosa. Hay que quedarse con... Hay que quedarse con un feo entonces. Sí. Para que se funcione. Y aquí aún... Me voy a buscar un hombre feo. No, con Chendo la recomendación que le hacemos, Gaby, porque le tenemos mucho cariño. Gracias, Cristian. Porque somos compañeros. No vaya a buscar uno de esos así, Bachendo. Ah, no, 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 no. Ahí se va a llevar una sorpresa. Ahí se va a llevar una sorpresa. Ahí conocemos unos que caminan en puntillas y que cuando muestran este brazo aquí. Ay, pero y los flacos, mira aquel violador. No, estamos hablando de otra cosa ahorita. Es que estamos hablando de otra cosa. No se preocupen, a mí me gustan con panza. Ah, bueno, bueno, bueno. Eso, eso. Gracias, Gaby, por aprender. De esos que no tienen gatos de mascota, sino que tienen un perro aguacatero. ¿Qué me gusta eso que dijo? Me gusta eso que dijo, Gaby, porque aquí sufrimos de discriminación de esta dama que tenemos aquí. Los panzones. Nos pasen enviando al gimnasio y la vez pasada nosotros tapamos una imagen, no la publicamos donde le miraban las llantitas. ¿Qué? Si la pusieron. No, no la pusimos. Si la pusieron sin vergüenza. Bueno, gracias. Adiós, Gaby. Fuerte abrazo. Gracias, Gaby, por acompañarnos. Adiós, compañerito. Los quiero mucho, compañero. Gracias. Bueno, gracias, Gaby. Gracias, Gaby.